¡Suscríbete al canal! Sí, ¿no? Sí lo vi, ¿no? ¿Fue ese? ¿Es el último? ¿Olé? El último fue el que insulta, el que empieza a hablar así. Ya, ya, sí, 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 sí lo vi. ¿Y ahora es como que ya se cortó la relación entre los dos? O sea, ¿nunca más vas a hablar de él o cosas por el estilo o continúa, digamos, por normalidad? No, lo que pasa es que yo he decidido nunca más hablar ni hacer nada de él, pero no porque algo me haya molestado de él ni nada, sino que en su video él se ha hecho el afectado y ha dicho que por mi culpa le pueden hacer algo en la calle y que a él y a sus trabajadores, o sea, como que realmente por una broma el hueón se ha pliqueado y se ha quejado en serio, pues. Nosotros hemos medido y que el hueón lo ha hecho en serio ahí. Entonces, este, si un brother se va a poner así, o sea, se atreve a entrar a la joda y luego se está quejando, diciendo que por mi culpa le van a pegar, le van a hacer algo en la calle, y lo ha dicho en serio, no de mi mamá. Entonces, yo digo, ok, entonces, ¿verdad? Pues no te debiste meter a la joda y segundo ya no voy a volver a joder con él. Porque, o sea, es obvio que, mano, si te estás metiendo a hacer videos y todo lo normal es que van a saber quién eres, pues, en algún momento. Pero el hueón habla como si fuera una Justin Bieber y lo van a matar, lo van a cortar la cara en la calle, no sé. Pero es muy, muy tonto, pues, o sea, si no quieres que te expone, no te quieres exponerte públicamente, entonces, ¿por qué haces tu chongo respondiéndome, haciendo esas cosas? En ese video, en ese video le acabo. A mí sí me gustan sus videos, pero no tengo ningún problema, pero hacer jodas con un chibolito que cree que yo lo voy a afectar, en cualquier momento se puede quejar, lo que sea, prefiero no... Gracias, DNX, por regalar la suerte. Porque no se trata de la joda, se trata de que el hueón sí ha reaccionado como si... O sea, fuera de la broma, pues, ¿no? ¿Sabes por qué se puso así, lloró así, de verdad? Cuando dije que iba a poner su foto. Ajá, sí, es de cierto. Tuvo miedo, pues, ¿no? Puta, y se asustó, ¿pero de qué? O sea, ¿para qué? Si su foto es joda. Pero bueno, ya pues, con una persona lo toma en serio o se siente habilidad de verdad. Y yo digo, bueno, normal, ¿no? Pero ya no lo voy a joder, nomás. Una pregunta súper picante, gente, a ver, aprovechen. Picante, por favor. A ver, a ver. Cuando tú te fuiste a España. Pero no es pregunta mía, animal, es la pregunta a Ivo. No, ella es una. Ay, 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 ay. Cuando tú te fuiste a España. Pero habla, cuando Lenka se fue a España. Eso. Cuando Lenka se fue a España. Se supone que tú y Ivo ya no estaban. O sí, ya no están. Oye, Robocito, por favor. Puta, tu micro de mierda. No, es que aburrido este Robocito. Oye, mucha fe. Te decía, ¿ustedes se llevan a estar o no se van a estar? Ivo responde. Y a ver, más o menos, como que entre sí, no. Los primeros días quedamos en que ya no. Justamente por eso hicimos ese stream. Diciendo que ya no, que sí íbamos a seguir en contacto, pero que no podíamos estar por la distancia, ¿no? Pero después pasaron los días y seguíamos hablando. Entonces, había una chance de que ella vuelva. No dijimos que íbamos a estar, pero ya empezamos a volver a hablar como si estuviéramos. Entonces, en resumen, es como que al inicio no, pero después ya con el paso de los días, como que prácticamente sí ya habíamos vuelto. O sea, pero tú estabas pronosticado que iba a volver. No, por eso terminamos. Porque yo estaba pronosticado que no iba a volver. Pero después a las semanas y todo eso, ella decía que me extrañaba. Bueno, yo también, obviamente. Pues había una chance de que podía volver. Entonces, estábamos hablando. Fue así, ¿no? Es tu respuesta, claro. Está bien, claro. Ya, ¿por qué chuchas preguntas eso? ¿Qué chucha que te importa a ti? Es para ser choco. Hasta el culo, tu pregunta. Banea, no banea, no banea. Ya, baneo, me va a echar en dos horas, ¿no? A ver, Loda, más tu pregunta. Picante, picante. Esto tiene que ver ya a su tiempo. Ya, botonazo nomás. Dime. Entira, entira. Pregunta, pregunta, no más, loco. ¿Qué chuchas? ¿Qué chuchas? Pregunta. ¿Tú hiciste bronca a las placas que los delató en el 3 o 2? Tenía, sí. Tenía, sí, porque me pareció muy estúpido. Creo que ella no midió las consecuencias. Y ni siquiera entiendo por qué lo hizo. O sea, creo que tenía reciesco, o algo así. Pero lo hizo de loca, pues. O sea, yo sí al inicio lo odiaba porque dije, puta, por una huevada cagaba todo un tío. Pero después, con el paso del tiempo, dije, puta, ya. O sea, ya fue, pues. O sea, igual no fue ella la que. O sea, igual nosotros hicimos mal, pues, ¿no? Entonces ya no, pues, ya pasaron muchos años. La frase que mejor puedes utilizar para decir, Witte, es, por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. No. Me parece hasta el culo eso. Yo no diría, por algo pasan las cosas. Me parece un cagado. Yo hubiera querido mil veces que ella no diga ni mierda. Ahorita estaría. No, papi, papi, escucha, ya venció tu pregunta. Siguiente. Ya, me voy a echar, ya no tiene opciones a preguntarle. Sí, 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 hay varios conocidos. Varios conocidos. Varios conocidos, pero no lo voy a decir. Chola, hasta tú vas a querer que respondan. Claro. Si supuestamente no hubieras estado con Olenca Montesa, hubieras estado con una chica de, bueno, stream de Perú. ¿Y por qué te le interesaría así? ¿Y qué le va a interesar eso a la hora? O sea, este tío cree, o sea, este tío dice, puta, esta pregunta es vos, lo voy a cagar, lo voy a cagar a la bola. Hasta el huevo tu pregunta, oye. O sea, es frío, tranquilo. Ahorita te cago, ya, te cago y te digo, no. Ya, siguiente pregunta. No, te huevo, yo no, yo no sé eso, per mano. Bueno, primero, Olenca no era del ámbito del stream ni nada, era una persona que conocí, no por los videojuegos, nada de eso. Y segundo, yo no busco ni digo, voy a estar con alguien del stream, o sea, esté o que esté en stream, simplemente es con quién congenias, con quién te atrae, con quién quieres conocerla, yo qué sé, ¿no? Pero, ¿qué te voy a decir? No, bro, sí, puta, si no estaría Olenca, estaría fijo con alguien del stream, ¿por qué, huevo? ¿Qué chucha? Ese es imbécil, lo, ya. Sí, tonta. Madre, huevo. ¿A quién, o bueno, a quiénes, tal vez, o con quiénes, mejor dicho, de tu ex equipo, de los lobitos, te han mechado así? A ver, es gracia. ¿Te han mechado así, en serio? Claro, porque te han peleado. No, agarrao a golpes o peleado, o sea, puede hacer peleas y golpes, peloco. Es que Logan está que se mete en tu pregunta, papi, calla a Logan, por favor. Oye, pues, no, no le llamo a la bro, porque te caes. Ya, man, ya. Con el Michis, o sea, que una vez... ¿A qué te refieres con pelea? Al menos, mínimo, tu agarrón, ¿no? Que ya están agarrados ahí. Ya, mínimo, un agarrón. Ya, amigo, ya tiene, pero son tientes. Ya, ya. Con el Michis, o sea, que fue una vez. Solo con el Mazocu y con el Michi. Genial. Terrible, eh. Se viene la Copa Perú, amigos, la verdad. Igual, vas a traer la copita, ¿no? Puta madre. Ojalá, pero... Si no, nos trae la copa, ya sabemos. No vuelvo. Bueno, eso era de los promos, ¿no, Mr. Club? Como sea, tengo que traer, pues. Como sea, lo traes. Como del barrio. Como del barrio. Lo traes, ¿no? Eso era de la barrio. Como los de lava. Si regresa el 18, no estaré en la chocolatada de la payasex. No, no va a poder estar en la chocolatada de ahí, ¿no? Si, si lo dijo. Sí, sí lo dijo. No.